Este convenio que hemos firmado nos va a permitir liberar en España un proyecto para mejorar el desarrollo social y empresarial de nuestro sector energético. Podemos ha mostrado hoy en Córdoba su sorpresa, su rechazo por precisamente el rechazo del Parlamento de Andalucía a la Ley de Emergencia Habitacional y Eficiencia Energética propuesta por la Formación Morada. El parlamentario de Podemos por Córdoba, David Moscoso, ha explicado que Andalucía es la comunidad que más ha sufrido la crisis. Dos de cada diez hogares tienen todos sus miembros en paro, se han registrado 132.000 desahucios desde el año 2008 y 12 de cada 100 hogares se producen retrasos en el pago de los recibos de la luz. Son, dice Moscoso, solo algunos de los ejemplos que justifica la necesidad de esa ley de emergencia habitacional y de pobreza energética presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos y rechazada por la Cámara Andaluza. Y añade el parlamentario de la Formación Morada que la ley de retracto propuesta por el Gobierno andaluz es insuficiente. Es una proposición de ley que implica la participación. Porque además habría que esperar a que se pusiera en marcha, en caso de aprobarse y en caso de aprobarse pronto, a que se dotase económicamente un nuevo plan de la vivienda. Lo cual estamos pensando que puede ser en un año y medio. Nosotros lo que proponemos son medidas urgentes porque los problemas nos afectan ahora mismo. Las familias y los hogares que peor lo están pasando en Andalucía no pueden, no se pueden permitir el lujo de estar entrando. Gracias. Votos emitidos, 109. Votos a favor, 20. En contra, 47. Abstenciones, 42. Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional. Se dice que si Felipe González llega al poder, los industriales dejarían de invertir. Habría posibilidades de fuga de capital español. ¿No cree usted que esto aumentaría aún más el desempleo en España? Que se entere bien la mal llamada popular alianza.